El diputado local Mario Larraga Delgado señaló que habrá jalón de orejas al alcalde Javier Navapalacios, tras la serie de recortes de agua que se han efectuado en distintas colonias que han puesto en jaque a decenas de ciudadanos. Tenemos que estar llamando la atención, en este caso al presidente municipal, para que el organismo operador esté funcionando como debe ser. Permitamos que se suspenda o se racionen más los servicios que prestan interapas por cuestiones de que algo pueda haber ocurrido. Además, indicó que los cortes son inaceptables en esta temporada de contingencia, en la que se requiere que se actúe con mayor responsabilidad, ya que dijo la cuestión de saneamiento no puede existir si no haber parejado a una buena provisión de agua. Ustedes vieron cómo estuvieron los tironeos en el tiempo de la aprobación, y bueno, pues se contó con la mayoría de los diputados, no solamente de la comisión, sino también del pleno, que estuvieron aprobando cierta cantidad de aumento y que se tiene que ver reflejado en la mejoría del servicio. Agregó que también buscará al director del Interapas para que la ciudadanía tenga certeza de lo que ocurre en este tema. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla.